Hola a todos, bienvenidos a la nueva emisión de Q Noticias. En el programa de hoy vamos a mostrarte la entrevista al embajador Carlos Bianco, la asamblea del Foro Argentino de Radios Comunitarias y el primer encuentro de alfabetización. ¿Qué te parece si comenzamos con el programa de hoy? ¡Suscríbete al canal! La Cátedra Abierta de Economía José Belger Bar es un esfuerzo de la Universidad Nacional de Quilmes, el Centro Cultural de la Cooperación y el Instituto Argentino para el Desarrollo Económico. Organizaron una charla sobre economía internacional en la cual el profesor y ex-rector de nuestra universidad, Gustavo Lugones, entrevistó al embajador Carlos Bianco, secretario de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería Argentina. Nosotros hemos tomado el compromiso, cuando se creó la cátedra, de llevar a cabo alguna actividad vinculada a la temática de comercio internacional, economía internacional. Fue uno de los temas que Gelbar tocaba asiduamente y que lo preocupaban. La diversificación de mercados, la diversificación productiva. El CCC, como la Universidad de Quilmes, como la revista Realidad Económica, como la cátedra Gelbar, son compañeros en ese sentido. Aquí hay mucha gente conocida, amiga, y que viene justamente a discutir los problemas de la realidad argentina. Y justo tenemos en la casa a Carlos Bianco, que en estos momentos es secretario de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería, y por lo tanto está plenamente abocado a lidiar con estos temas y a encontrar oportunidades para el comercio internacional argentino, y que se ha prestado muy gentilmente a tener presencia aquí hoy y que podamos discutir con él y cambiar ideas respecto de los distintos problemas que tiene el sector externo argentino en la coyuntura particularmente difícil que está atravesando la economía mundial en este momento. Yo vengo a hablar de varios temas que tienen que ver con la tarea que estoy llevando adelante en la Cancillería como Secretario de Relaciones Económicas Internacionales, y que tienen que ver justamente con temas internacionales de economía internacional en un contexto muy complicado del mundo, en donde el mundo está creciendo muy poco y por lo tanto el comercio exterior de Argentina se ve muy resentido. Replicar y difundir ampliamente es muy importante, que pueda participar el público que se acerque aquí, eso lo hace todavía más atractivo, más interesante. En este caso particular vinculados a la economía internacional, como la economía internacional está afectando y aquí tenemos, por lo que he visto del público, varios expertos en ese tema y por lo tanto es doblemente motivante la actividad para mí porque creo que se puede entablar una discusión muy franca y honesta respecto de las posibilidades concretas y reales de mejorar la situación del pueblo argentino a través del vínculo externo. El Foro Argentino de Radios Comunitarias, FARCO, realizó la apertura de su Asamblea Nacional en la Universidad Nacional de Quilmes. Cuentan con más de 90 radios asociadas, populares y comunitarias en todo el país. Organizaron una mesa de apertura que contó con la participación de especialistas y profesionales que debatió sobre los desafíos de la comunicación popular en la democratización de la comunicación. Es importantísimo que FARCO, que tiene tantos años, haga su asamblea en una universidad pública porque habla de una nueva relación con las universidades, quiere decir que las universidades se han transformado y que también FARCO y que esto se está nutriendo muchísimo para pensar el gran desafío que tiene la comunicación popular. Me parece que el hecho de que se reúnen en una universidad demuestra el nuevo espacio de legalidad que tienen estas emisoras, acostumbradas a una historia de no reconocimiento, de no poder acceder a las licencias, de no poder acceder a recursos genuinos. Las radios comunitarias no somos la radio chiquitita del barrio que llegamos a los vecinos y nada más. Nosotros lo que nos define es un proyecto político diferente. Queremos disputar el 33% porque lo que queremos es construir colectivamente un discurso de país diferente al que construyen los medios de comunicación masivos. Tiene que ver con el discurso, tiene que ver con la batalla cultural. La universidad pública tiene un rol fundamental en poder ser crítico, en poder aprender los alumnos, en poder enseñar los docentes y en poder colaborar inclusive poniendo el cuerpo. Así que bueno, en ese camino de disputar eso, de pelear las audiencias, de ser radios fuertes, de ser radios que podamos pelear en el territorio, pero también con una llegada de potencia mayor para llegar a un público mayor, en eso estamos. El aporte de la universidad pública es esencial, no solo por la prestación del espacio, estamos en una facultad que tiene una de las pocas especializaciones en gestión de medios comunitarios, es decir, que hay un trabajo de recursos humanos y de profesionales, poniéndole cabeza y tiempo a la enseñanza de cómo gestionar estas radios para que sean experiencias comunicacionales exitosas y que logren una inserción en las comunidades donde se asientan, que hagan que sea posible y viable una comunicación distinta a la que estamos acostumbrados, que es la comercial. La comunicación popular, hoy decía Graciana, no tiene por qué ser de pocos para pocos, más bien todo lo contrario, tiene que ser de muchos para muchos, tiene que ser un lugar de todos y todas, y yo creo que este tipo de articulación es la potencia. Un consorcio de 11 universidades nacionales, entre las que se encuentra la Universidad Nacional de Quilmes, en conjunto con el Ministerio de Educación de la Nación, realizaron el primer encuentro presencial del postítulo Alfabetización Inicial en la Unidad Pedagógica. Esta experiencia que se realizó en nuestra universidad es inédita en formación docente en la alfabetización inicial. Participaron más de 600 personas, entre docentes, directivos e inspectores de educación primaria de la provincia de Buenos Aires. Hoy tenemos el primer presencial del postítulo de alfabetización en la unidad pedagógica. La Universidad de Quilmes se ocupa de formar a 600 maestros aproximadamente del conurbano bonaerense, repartidos en nueve aulas virtuales. Y estamos participando de una experiencia, junto con 11 universidades nacionales, el Ministerio de Educación de la Nación y los ministerios provinciales que nos están dando todo el respaldo, digamos, para que eso se concrete. El proyecto de alfabetización es grande, es un postítulo, un postítulo para maestros, equipos directivos y supervisores o inspectores del sistema educativo y del nivel primario. Son 16 provincias que están formándose en este postítulo. El proyecto de alfabetización es bien federal y lo fuimos organizando de acuerdo a las universidades que lo pudieron hacer, que fueron voluntarias y a las provincias que quisieron participar. Todos los módulos contienen un aspecto un poquito olvidado, que es el de reflexionar y sistematizar. ¿Qué quiere decir? Que muchas veces en la escuela se lee, pero no se cierra. Un detalle muy importante de este postítulo es que si bien forma docentes y ellos llevan un título entregado por alguna universidad, está dedicado a equipos de escuela y eso es distintivo, porque la idea es que se formen equipos de la unidad pedagógica, maestros de primero y segundo grado y supervisores y directores. No es fácil hacer del trabajo con la biblioteca una actividad habitual y eso está muy relacionado con nuestro principal propósito, que es incluir a los chicos en el mundo de la cultura escrita, que es mucho más que leer y escribir. Hasta acá llegamos con el programa de hoy. Si querés volver a ver este o los anteriores, podés ingresar en nuestra página web. También seguirnos por Twitter o Facebook. Recordá además que ahora podés encontrarnos en el campus de la modalidad de estudios a distancia de nuestra universidad. Nosotros volvemos a encontrarnos como siempre la próxima semana. Gracias. 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 Gracias.